Me decían que estaba loco, ¿cómo era posible que íbamos a poder vender eso a la gente que se lo vendemos? Que es la gente que tenemos menos oportunidades y menos salud. Ha sido muy importante que ustedes se sientan cobijados y protegidos por una empresa que los respalde. Eso es Omnilife, eso es angelísimo. Tenemos tantos problemas, tantos obstáculos, tantas frustraciones que es muy fácil decir, ahí va la toalla, ahí lo tiro. Háganlo por ustedes, nunca es tarde para empezar, para darse una oportunidad por ustedes. Mi hija estuvo muy mal, muy mal, estaba muy flaca, piel y hueso. Escuché el Supermix y yo dije, ese alimento yo tengo que comprar. Lo más lindo de Omnilife fue que toda nuestra vida cambió porque la salud de mi hija, o sea, hace un año que ya no consume medicamento. Hace un año que estoy en Omnilife, bajé de 27 kilos, ya me asocié y tomé la responsabilidad de hacer el paso a paso. Ese mismo día que yo me inscribí yo dije, voy a hacer el paso a paso, yo me voy a ganar ese bono. A los tres meses que yo estaba en Omnilife, me gané el bono del paso a paso. Felice con los productos, felice con Omnilife, cambiando sus vidas. Y nosotros económicamente estamos súper bien. Y mi futuro en Omnilife pienso yo que va a ser maravilloso porque estamos, estamos creciendo. Y solamente tenemos un año y es increíble como estamos creciendo. Mi lifestyle before I met Uncle Isima was not so good. Mi husband hasn't been working lately, so it was kind of like we were living paycheck by paycheck, just paying the house note and the bills. At first I didn't really want it to go, but I still went to please my mother. I guess what made me say I want to do it today and be part of the company is just seeing all that amazing makeup and seeing that their minerals and their prices were so good. and I just got a bonus for $500, so that's going to help us a lot. They already gave me a bonus. What job gives you a bonus in three months? Maybe travel a little bit since you can win trips and stuff. And we have that extra money to go out to eat and to enjoy our marriage and be happy. El mismo día que me despidieron de mi antiguo empleo, pues ese día dije yo, pues voy a Omnilife. Yo conozco gente que le ha ido muy bien ahí. Quiero descubrirlo, si es cierto, porque todavía uno siempre tiene dudas. Hasta que estoy acá en Omnilife, dice, si en dos meses y medio me he ganado $500, ¿cuánto voy a ganar en, no sé, en unos cinco años? Muchas personas que padecen de gastritis y que de la piel, entonces el aloe les cae súper bien y me lo siguen recomendando. Y el café, tengo muchos resultados, tengo una señora que ya bajó como 20 libras. Omnilife me ayuda a confiar en mí. Omnilife nos ayuda a creer en nosotros. Y también mi autoestima, ¿no? Porque yo estaba muy apagada, así, desanimada de la vida. Fue cuando yo vi que tinha visto algo diferente acontecer en mi vida. El café Life, con él, con 15 días, ni acredito, 3 kilos a menos. Para mí, a Omnilife trouxe una buena calidad de vida y principalmente la salud. Porque yo creo que nosotros sin la salud, nosotros no somos nada. Antes de dedicarme como empresario a Omnilife, la calidad de vida no me permitía realizar cosas que a mí me gustaban. Tenía muy poco tiempo para mí, también para dedicarme a lo que me gusta para mi hijo. Y la verdad, el trabajo, pues, era de 10 a 12 horas diarias, sobre todo si quería hacer algo más. Decidí tomar la oportunidad de Omnilife porque me di cuenta que una de mis hermanas empezó a tener cambios en su estado de ánimo. Como que yo estaba en busca de algo que me satisfaciera, me llenara y sobre todo que me permitiera hacer algo diferente. Empecé a consumir, fue café. Me empecé a dar cuenta del resultado, me empezó a bajar así como que la talla, independientemente de que yo seguía con la misma actividad de ejercicio y demás. Y me gustó muchísimo. Me emociona mucho pensar que soy dueña de mi tiempo, de mi propia empresa. Me gusta mucho, estoy muy agradecida y muy emocionada de pertenecer a Omnilife. Gracias, Jorge y Angélica. Siempre estaba muy cansada. Prefería quedarme durmiendo a salir, así que la calidad de vida ya no estaba muy buena. También en algún momento incursioné en el difícil mundo de los negocios. Traté de ser empresaria, pero en realidad solamente perdí dinero. No estaba consciente de que tenía una depresión. Tomando Magnus y los demás productos que fui agregando, fui mejorando esa calidad de vida. La verdad me impresioné mucho al principio cuando decían todos estos bonos. Esos bonos me los voy a poder ganar. Como ahora veo, tengo más confianza, tanto en el producto, como en la empresa, como en mí misma. Eso me dice que se puede lograr. Y no es solamente el dinero lo que a mí me motiva. Yo salgo cada día pensando en qué persona voy a ayudar el día de hoy. Omnilife es una gran oportunidad. Solamente hay que tomarla. Solamente hay que jugársela. Como dicen por ahí, el que no se arriesga ni gana ni pierde. Y la verdad es que en Omnilife es mucho más lo que se puede ganar que lo que se puede perder. Y voy a seguir haciendo Omnilife todos los años de vida que yo pueda dedicarle con toda mi fuerza, con todas mis herramientas, porque pienso cambiar mi futuro. Y lo voy a lograr modificando el presente. Grupo Omnilife es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo, producción y distribución de suplementos nutricionales y productos de belleza a nivel mundial a través del sistema de multidesarrollo Omnilife. Actualmente en Omnilife contamos con alrededor de 6 millones de distribuidores independientes en los 19 países donde tiene presencia y está dividido en dos grandes marcas. Los productos Omnilife son una amplia variedad de suplementos alimenticios con la más alta calidad, que contienen vitaminas y minerales de última generación. Son fabricados en su planta de manufactura ubicada en Guadalajara, México, bajo los más estrictos estándares de calidad, gracias a lo cual organismos gubernamentales nacionales e internacionales, como la COFEPRIS y la FDA, nos permiten exportar nuestros productos a otros países. Su catálogo está constituido por más de 100 productos nutricionales divididos en las siguientes categorías. Control de peso, energéticos y deportivos, nutrición infantil, nutrición general, vitaminas y minerales, hidratantes y refrescantes y cuidado corporal. Angelísima es una línea de belleza que ofrece una gran variedad de productos desarrollados en los países con mayor avance en la industria cosmética, como España, Canadá, Alemania y Estados Unidos. Todos los productos contienen vitaminas e ingredientes de origen natural, además de compuestos de última generación desarrollados con la más alta tecnología. Actualmente cuenta con más de 180 productos, entre cosméticos, productos capilares, productos para el cuidado de la piel y fragancias. Comencé en esta empresa fabulosa, comencé hace aproximadamente un año y cuatro meses, comencé a comercializar los productos afuera de lo que era mi ámbito médico y me di cuenta que me daba mucho más resultado, me daba mucho más ganancia comercializar productos e incluir distribuidores que la parte de la medicina asistencial, o sea, atender directamente al paciente. Los pacientes que tenían adultos mayores de 60 años, que no estaban bien de salud, comenzaron a consumir los productos y modificaron muchísimo. De la depresión, hasta los problemas articulares, poder ayudar a la gente y de poder ganar dinero con esto, me motivó mucho los incentivos de los viajes. No solo me daba más plata, sino que me daba más satisfacción personal. La gente se empieza a sumar, la gente empieza a creer, pero la gente empieza a creer porque ve resultado, porque esto no solo le va a dar muchas satisfacciones personales, sino que le va a dar satisfacción económica. Llegué a Unilife buscando generar nuevos ingresos y, bueno, vi un anuncio en el periódico e inmediatamente acudí, era una junta de oportunidad, me resultó fabuloso. Yo entré a Unilife, sentí la propuesta, el kit era realmente económico para montar tu propio negocio. Creo que es el negocio más barato y más rentable que existe. Todo ha sido ganancia en Unilife, es decir, ganancia en salud, desde el primer producto que yo probé. Alguien dijo que para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Por eso tomé la oportunidad de Unilife y realmente uno va obteniendo cosas que nunca pensó, porque en Unilife no hay nada para perder, hay muchísimo para ganar. Antes de pertenecer a Unilife, trabajaba por mi cuenta y me hacía falta ese impulso extra para mejorar la calidad de vida. Antes de entrar a Unilife, sentía que las metas cada vez eran más difíciles de lograr. Estaba buscando el cambio y lo conseguí en el momento que entré a Unilife. Fui ganador del bono paso a paso, eso me incentivó más para hacer el negocio y para seguir creciendo en el mismo. Pienso que Unilife es un gran camino para alcanzar las metas y lograr el éxito. La mayor oportunidad que me ha dado Unilife ha sido el entrar en el negocio, en ser yo mismo mi jefe, en ponerme mi horario y por supuesto respetarlo con constancia, lograr todas esas metas, todos esos sueños que al principio parecían difíciles de lograr. Pero ahora sabemos que estamos cada vez más cerca. Bueno, desde que tengo 17 años de edad, trabajé en televisión. Mis ingresos económicos no eran bajos. Sin embargo, todo tiene un techo. Cuando encontré Unilife y cuando entendí el sistema de negocios, me di cuenta que nos estaban dando una enorme posibilidad de ir construyendo todo lo que iba a suceder en un país y que yo podía ser beneficiada de todo lo que iba a ir sucediendo acá en el Ecuador. Y eso ha hecho que yo vaya creciendo y que tenga para crecer muchos años más. Pasaba muy estresada, con muchos nervios, no tenía tiempo para mis hijas, no tenía tiempo para las amigas, para la familia y siempre pasaba demasiado ocupada. En lo personal en mi salud, el cambio más importante e impactante que he comprobado pues es en cuanto a la hemoglobina, en cuanto al vértigo, dolores de cabeza, depresión. Son los cambios impresionantes que Unilife realizó en mi organismo. Bueno, en cuanto a mi desarrollo económico, considero que poco a poco he ido creciendo, ha ido creciendo y aumentando lo que es la ganancia por menudeo. Cada vez son más clientes satisfechos, cada vez existe más venta de producto, por lo tanto incrementa la ganancia. No conozco una empresa similar que pueda brindar este tipo de premios. Realmente acá uno termina una meta y es el inicio también de otra meta. Acá nunca terminan los premios, nunca terminan los bonos, apenas termina uno un viaje y uno ya está soñando en el siguiente viaje. No es lo importante presumir el número de viajes, es lo que significó para ustedes. Viajo por primera vez a Europa. Era mi sueño y mi meta. Es la primera vez que viajo al extranjero. Es mi primer viaje internacional que me ganó. Le agradezco a Omilai, directamente a Jorge Vergara, por habernos permitido esta oportunidad de viajar a Roma, a lugares que siempre quise viajar y económicamente no podía hacer. No, 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 no. Yo estoy fascinada de tantas cosas que nunca me imaginé. Cuando nos enteramos del viaje, lo primero que se me da a la mente, pues así como que fue el Coliseo y la fontana de Trevi, y pues algo maravilloso. Me da cuenta que es una película que está pasando desde que empecé en Omilai, todo lo que he hecho así se ha ido recorriendo. Soy el protagonista y estoy viviendo una película cada día. Estamos en la Plaza San Pedro de Roma. Venimos a una audiencia, papá. La emoción todavía no puedo creer que yo esté en esta... Aquí, en Roma, alguna vez había soñado cuando era chica. La gente que no viajó se lo está perdiendo. Realmente no hay excusa, hay que hacer lo necesario. Es impagable. Es una gran experiencia, es romper los miedos, es hacer las cosas bien. Gracias a Jorge, gracias a Angélica, porque sin ellos la verdad es que no hubiésemos sido capaces. Vean ustedes alrededor de toda la gente que vive. Todas las historias tienen uno, cientos de obstáculos. Y el poder viajar y poder estar aquí, poder compartir con la gente muchos sueños, un sueño que tenía era cómo logramos que la gente viaje. Y, por supuesto, el viajar significa romper obstáculos, barreras. ¿Quién está aquí por primera vez? ¿Quién es su primer viaje? ¡Ahhh! 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 ¿Quién es su primer viaje? 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 Que pues hace mucho tiempo yo tuve un sueño que yo pisaba estas tierras y ahora sí me ha hecho realidad y pues estoy muy feliz y agradecida con Dios y con Jony Vergara por habernos puesto en este camino y esta oportunidad que la verdad estoy muy contenta, muy feliz de disfrutar todo esto. Esto es precioso, es una emoción muy grande que siento de estar aquí. Le debo mucho a Omilay. Estoy emocionada porque realmente es algo muy hermoso. Llevar la noticia, la familia, la bendición de estar en un lugar santo y pues Omilay es maravilloso. Hoy por hoy esto es un sueño hecho realidad. Nunca me imaginé salir de Venezuela y menos a prácticamente un doble viaje en uno. Primero Roma y hoy estar aquí en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, es una bendición y con estos productos muchísimas personas lo podemos hacer. Mi prioridad en el año 2012 fue venir a este viaje. Era un reto conmigo misma, un reto que yo sí puedo lograrlo. Si los otros han logrado es cada viaje internacional, ¿por qué yo no? Las cosas alrededor tuyas no cambian si tú no cambias. Tú eres el que pones la diferencia. El que al día a día te levantas y dices primero, gracias Señor por esto y allí voy. Y el que te diga que no se puede, tú tienes que pensar que sí se puede. Y Omilay es esa puerta para cambiar tu estilo de vida, para mejorar, para dar la universidad que tú quieres a tus hijos, para tenerlo a la casa que tú quieres, el carro que tú quieres, eso es Omilay. Porque a través del camino vas recibiendo muchas recompensas. Y una de las recompensas que para mí especialmente es, es increíble el pasar con mi familia juntos, compartir con ellos más tiempo y pasearnos y a la vez hacer el trabajo de Omilay. Simplemente un día sí y el otro también. Y vinimos en familia y Valentina es nuestra pequeña. Ella llegó a nuestra vida después de 14 años, cuando ya los varones estaban grandes. Así que realmente ella participa en todo con nosotros. Yo quiero decir que no entré por una necesidad económica, tengo una salud plena, estoy lleno de vida y más encima que a ti te premian. Es lo que me tiene emocionado de llegar a Roma, hoy día estoy en Jerusalén, Israel, el mar de Galilea. Son tantas las emociones que no lloro por pena ni tristeza, sino que por una emoción. Un sueño que no esperábamos, muy emocionante. Muchos precisan de conocer. Muchas gracias a Jorge Vergara y a Omilay. Yo quería esto, o sea, en el desayuno. Fíjate. En el desayuno estábamos y yo veía a los niños compartiendo con otras culturas, no sé, un ortodoxo, un judío, lo que vivimos ayer. Sí, no, no se puede. Angélica, yo tengo muy claro el sueño con ustedes y es ese sueño que hace 30 soñaba manejando en esa carretera entre León y Aguascalientes, León y Zacatecas, porque además, les confieso, soñaba el mismo sueño una y otra vez, una y otra vez. Háganlo por ustedes. Nunca es tarde para empezar, para darse una oportunidad por ustedes. Gracias. 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 Gracias.